¿Qué es la lucha de la juventud? ¿Qué es la finca? Se hacen dueños de todo y no ayudan al pueblo No estoy al contrario, pero tampoco estoy a hacer lo que se dice Se metieron con mis hijos, jugaron un riconcito, los sembraron de plátanos, se los cortaron Y se los hicieron lo que les da, les arrancaron el maíz Que aquí están los compañeros que están afectados de ellos Y ellos con las tierras abandonadas Yo fui luchador con esta gente, con la esperanza de que me iban a largar la parcela mía Es mentira, cuando dieron que tenían el toro por los cachos, los sacaron Entonces, incluso hice un pedazo y ellos me lo quitaron Entonces ahora uno ni por aquí puede pasar Nosotros somos unos luchadores Esta persona que está aquí estuvo presa en la primera lucha que se dio en esta comunidad En este espacio ¿Y qué pasó? Cuando ya nosotros estamos ahí, la gente viene y nos dice Ustedes están fuera, alegando que nosotros que firmamos unos papeles Cuestión que no es cierta Entonces ellos dicen que ellos producen para la comunidad Esto es mentira Ellos no producen para nadie, ellos producen para ellos mismos ¿Por qué? Porque la mercancía que ellos sacan ahí Se la llevan sus mismos familiares para el Estado Lara Entonces nosotros quedamos aquí como quedamos nosotros Nosotros lo que queremos es que el INTI se aboque y nos dé respuesta a las necesidades de este pueblo ¿Qué exigimos? Exigimos una respuesta del INTI Una respuesta satisfactoria de todo este pueblo que se encuentra aquí No a una familia como la que está allá adentro, no Es a la comunidad de Aragüita, a la comunidad de Las Compuertas, Arenales Tenemos el documento, la carta que avala como nosotros aún pertenecemos a ese colectivo Ahí hay 500 hectáreas, 250 cerros y 250 planos Y por lo tanto mujeres y hombres aquí tienen necesidad de tierra Y tienen que adjudicarlo ahí para que ellos trabajen Nosotros estuvimos con ellos cuando se hizo la primera vez la lucha ahí Estuvimos dentro, pero poco a poco ellos nos fueron desplazando Y dentro de ahí del predio quedó solamente una sola familia Yo les pedí un pedacito, no me lo quisieron dar Y lo que hacen es llamar a uno muerto de hambre Que uno no trabaja, que yo no sé, que yo soy mujer, que yo me gusta trabajar Y yo como hermana que soy de ellos, hija de ellos Porque ahí están todos mis hermanos, todos Mis hermanos y mis primos Llegan gente nueva de por allá Ya están pegados y todo Hacerle un llamado al gobierno nacional Y a las instituciones como el INTI Y demás instituciones que se pueden apegar a la misma Para solventar la problemática que alberga acá ¿Qué queremos? Queremos tierra, queremos producir Hay personas, familias Que necesitan un terreno para producir Nos hace una grupa colectiva para sembrar, luchar Para nuestros niños Para tratar de mismo luchar Y todo eso se hace para cuestiones de que Por lo menos los comedores de la escuela Liceo y todo eso De ahí mismo uno como va a sacar plátano Yuca, plátano, maíz y todo eso Los simoncitos y todo eso Uno de aquí mismo Dóna a los niños Porque los niños son de por aquí mismo Y si uno fueran de aquí mismo Igualito porque ellos también son inocentes Ellos no tienen nada de eso Y tienen todo el derecho de que uno los ayude Y uno los apoye Porque la ciencia es que nos apoyemos entre todos Un saludo muy patriótico para todos Y que viva nuestro presidente Y bueno, y para antes para allá Hasta la victoria siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!